Bienvenidos a investigaciones destrampadas donde la verdad sale a la luz Hoy analizaremos la maldición del regreso a clases Pero veamos de donde proviene esta maldición Todo empezó cuando a alguien se le ocurrió inventar la escuela Ahí valió más Tenemos una entrevista con un afectado en este utilicidio Esta situación nos afecta a todos Yo soy un cuaderno económico Y los niños ya no nos quieren Porque prefieren a los cuadernos del Star Wars o de las princesas Digo, los dos cuadernos hacemos lo mismo Nos dimos a la tarea de ver ¿Cuál es la diferencia entre un cuaderno económico contra otro de precio más elevado? Escribimos la misma frase en ambos cuadernos Y no sentimos ninguna diferencia El mensaje llega de la misma manera En ambos cuadernos Nuestros investigadores se metieron a los archivos secretos de la Secretaría de Educación Pública Y conseguimos la lista de útiles que ellos piden La lista de útiles recomendada por la SEP pide para el cuarto grado lo siguiente 4 cuadernos cuadrícula chica de 100 hojas Un cuaderno de rayas profesional Lápiz del número 2 Bicolor Bolígrafo Marca textos Goma Sacapuntas Tijeras Colores Lápiz adhesivo Juego de geometría 100 hojas blancas Y una calculadora básica Fuimos a una reconocida tienda de una mamá luchona Para surtirnos de todos estos útiles Y ver cuánto nos salía la lista Claro Compramos los más económicos Y el gran total fue de 279 pesos con 70 centavos Pero estos precios varían Dependiendo de las escuelas y las exigencias de los maestros Ahora, agréguele uniforme, libros, zapatos, mochilas Y multiplíquelo por la cantidad de hijos que hay en cada familia Es un ching Así que niños, valoren el esfuerzo que hacen sus padres si estudien Si no van a acabar de payasos haciendo videos para internet No olvides suscribirte a este canal Darle manita arriba y activar la campanita Estas fueron las investigaciones destrampadas Donde todo sale a la luz No te pases tan caros Eso se pasan de... Hasta tu colonia, hasta tu colonia Los destrampados llegan hasta tu colonia Hasta tu colonia, hasta tu colonia Los destrampados llegan hasta tu colonia En la calle, en la plaza, nos puedes encontrar Y con nuestras locuras, te divertirás Hasta tu colonia, hasta tu colonia Los destrampados llegan hasta tu colonia ¡Ay!